¡Balance Legislativo 2017! El pasado 14 de mayo inició oficialmente el periodo 2017-2021 de la Asamblea Nacional. En siete meses de labor, la fiscalización, la lucha contra la corrupción, la erradicación de la violencia contra la mujer y la participación ciudadana han sido las principales aristas que han marcado la agenda de trabajo. Una asamblea de puertas abiertas al trabajo en territorio con la ciudadanía. Es así que se conformó una comisión multipartidista a fin que investigue y recabe información sobre los hechos de corrupción dentro del caso Odebrecht. El Pleno también conformó tres comisiones ocasionales especiales, la de Género, la Comisión de Tránsito y la Comisión Ampetra, encargada de investigar casos de abuso sexual a menores en instituciones educativas. Con el fin de fomentar la participación ciudadana como un hito histórico en este periodo legislativo, el Consejo de Administración Legislativa y el Pleno sesionaron en territorio, en Pedernales y Guayaquil, respectivamente. En estos meses de gestión, el Parlamento ha aprobado 10 leyes. Entre las más destacadas están la Ley para la Reactivación Económica y la Ley para Erradicar la Violencia de Género. Asimismo, se han aprobado cuatro objeciones enviadas desde el Ejecutivo. En relación con proyectos de ley que fueron aprobados en el periodo legislativo anterior, casos como el del Código Orgánico Administrativo o el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. El Parlamento también ha dado paso a 14 tratados internacionales y 36 resoluciones vinculadas a distintos temas, dos de ellas relacionadas al Presupuesto General del Estado de 2017 y 2018. Con una resolución relacionada con la aplicación de la Agenda 2030 para poder implementar en las leyes que se aprueben la Asamblea Nacional los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así también resoluciones vinculadas con reparación histórica en las diferentes provincias o ciudades del país. En el ejercicio de su rol fiscalizador en julio, la Asamblea Nacional censuró a Carlos Pollitt, excontralor general del Estado, y al momento la Comisión de Fiscalización sustancia el trámite del juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Al momento, las diferentes comisiones legislativas trabajan en la construcción de normativas, como por ejemplo, en Códigos de Salud y de Trabajo, la Ley de Régimen Especial para la Amazonía y proyectos para combatir la corrupción que a su vez reforman varios cuerpos normativos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. BALANCE LEGISLATIVO 2017 BALANCE LEGISLATIVO 2017